Yo creo que el cine ha sido más fácil, porque aquí en teatro es dejarte llevar. He invitado a un youtuber, que me ha puesto contacto con él por Instagram y va a venir a vernos. Muy bien, ¿a quiénes habéis invitado el resto? Yo quiero invitar a Antonio Resines, que es uno de los ídolos de lo serrano, incluso que es muy divertido, muy cachondo cuando lo hace de mudo. Y ahora quiero invitar a Francis Lorenzo, que quiero hacer una peli también con él, que espero que no lo he hecho nunca, algo dramático. Es que en casa me llaman muy dramática, no sé por qué. Es la señora madre, vamos. Y entonces pues yo quiero invitar a Didas, que estoy trabajando en una tienda y también quiero dedicarles a Elías, a Belén, a Lucas, a todos que están de managers. Y ojalá que vengan a ver esto, porque es que... Bueno, pues, en mi caso, pues, sí, eso es... Pero madre mía, ¿qué es eso? No, 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 me levanto. Ah, te... Lupita también está aquí, caballero. Pero, Gloria, como te cruces un día con el señor... ...ese casting, por favor. Sí, ya sé, pero aunque los personajes sean niños, te aseguro que ellos lo parecen. No, no físicamente, pero ahí está. No, 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 no